Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, se comenta por ahí Que nos van a poner un impuesto de amor Por ahí, por ahí, por ahí, se comenta por ahí Y ese impuesto podrá levantar la nación A los matrimonios les van a poner Unos mecanismos en la habitación Para recordarles que no puede ser Cada vez que quieran hacer el amor Y a la gente joven les van a advertir Que se les permita unir y no más Y que nos derroten amor por ahí Que sin ese lujo se puede pasar Música Al final, al final, al final, al final Aseguran que por sí Han podido encontrar un enorme silón El amor, el amor, el amor Pagará con tu emoción, pagará con tu emoción Porque así, cada cual, se pondrá en repisión A los matrimonios, a los matrimonios A los matrimonios les van a poner Unos mecanismos en la habitación Para recordarles que no puede ser Cada vez que quieran hacer el amor Y a la gente joven les van a advertir Que se les permita unir y no más Y que nos derroten amor por ahí Que sin ese lujo se puede pasar Pasará, pasará, pasará Lo que siempre sucedió Que podrá disfrutar El que pueda pagar Lo demás de un ayunón Que apretase el cinturón Una vez cada mes Arrancarle el motor A los matrimonios les van a poner Unos mecanismos en la habitación Para recordarles que no puede ser Cada vez que quieran hacer el amor Y a la gente joven les van a advertir Que se les permita unir y no más Y que nos derroten amor por ahí Que sin ese lujo se puede pasar A los matrimonios les van a poner Unos mecanismos en la habitación Para recordarles que no puede ser Cada vez que quieran hacer el amor Y a la gente joven les van a advertir Que se les permita unir y no más Y que nos derroten amor por ahí